Bienvenidos a un nuevo video de ¿Qué ver? Yo soy Diana Su, los extrañé mucho la semana pasada pero ya estoy de vuelta con los estrenos del fin de semana Mi recomendación número uno para este fin de semana es obviamente Ready Player One que es una película complaciente en muchísimos aspectos El primero es la parte de los easter eggs y todas las referencias a la cultura pop que en una palabra les puedo decir que es un nerdgasm me da mucha risa esa palabra No les voy a decir ni quién, ni cómo, ni dónde hay una cosa que aparece en un lugar que a mí me voló la cabeza Ustedes ya los irán descubriendo Lo que sí les puedo decir es que yo les recomiendo que vayan a ver la película por lo menos dos veces para que encuentren todas las cosas que están escondidas por ahí En ningún momento decae el ritmo de la película está llena de acción y persecuciones todo el tiempo y yo creo que si eres alguna de esas personas raras que no les interesa ir a ver nada de los easter eggs con el simple hecho de la cantidad de acción y las secuencias y cómo están grabadas vale la pena ir a verla, te mantienes entretenido las 2 horas y 20 que dura la película El soundtrack es otra cosa que emociona muchísimo con los clásicos de los Bee Gees, Blondie, Tears for Fears, Prince, Van Halen por supuesto y la otra parte que también complementa esta emoción que tienen los clásicos es el score que es de Alan Silvestri que es de las pocas películas de Steven Spielberg que no están musicalizadas por John Williams y por último los efectos visuales que simple y sencillamente son asombrosos yo los veo y luego los comparo con otras películas digo cómo estas películas se pueden conformar si hoy en día ya se pueden tener efectos de la calidad de Ready Player One que además están durante toda la película y nunca llegan a saturarte hace más de 10 años que Steven Spielberg no dirigía una película de ciencia ficción y esta Ready Player One es un regreso extraordinario al género Un viaje en el tiempo yo no fui a ver esta película porque se me empalmaba con Ready Player One y obviamente decidí ir a ver Ready Player One pero les puedo decir que las críticas han destrozado la película A Wrinkle in Time, como es su nombre en inglés es dirigida por Ava Duvernay que ella hizo Selma y dirigió el documental que estuvo nominado al Oscar 13 que por cierto está en Netflix la película tiene un elenco espectacular sale Reese Witherspoon, Chris Pine, Oprah Winfrey, Mindy Kaling pintaba para ser una cosa increíble y además la historia es muy interesante que está basada en una novela pero falla en muchas cosas después de la desaparición de su padre científico tres seres envían a Meg y a su hermano a que busquen a su padre en el espacio al parecer la película termina siendo muy genérica muy lenta y los efectos visuales terminan cansándote yo la voy a ir a ver y ya les comentaré el fin de semana que me pareció Sherlock Gnomes es la secuela de la película de Gnomeo y Julieta que salió en el 2011 pero no tiene el mismo encanto que la primera de lo que se trata es Gnomeo y Julieta reclutan al renombrado detective Sherlock Gnomes para que investigue la desaparición de unos adornos de jardín además de las travesuras de Peter Rabbit que está en cartelera esta es la opción infantil para que vayan a ver este fin de semana Sherlock Gnomes y otros estrenos que hay por si quieren comedia, hasta que la boda nos separe por si quieren thriller, el vigilante si quieren algo de drama, está dame tus ojos o si quieren algo de drama, fantasía, thriller está La Maldición de Thelma este viernes en Netflix se estrena la segunda temporada de una serie de eventos desafortunados yo no sé a ustedes, la primera yo la esperaba muchísimo me decepcionó totalmente, se me hizo muy lenta y muy sosa así que espero que esta mejore y que Neil Patrick Harris vuelva a estar en mi top de actores de comedia y este viernes también va a estar disponible Sofía Niño de Rivera, Selección Natural que es un especial de comedia por si les gusta el stand-up por último, si no les convence ninguno de estos estrenos pueden aprovechar en estos días libres que la app de Fox tiene 30 días gratis y pueden ver algo de sus contenidos This Is Us, Legion, Future Man películas y otras series que tienen en su catálogo La sexta y última temporada de The Americans se estrenó el 28 de marzo y justamente en esta app van a poder encontrar el primer episodio a partir del 3 de abril Estos fueron todos los estrenos de la semana por favor como siempre déjenme en los comentarios sus opiniones de lo que vayan a ver Yo soy Diana Su y nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Que Veras Bye chau 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 Gracias por ver el video.